en no deje de hablar como Maule. Activa TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en no deje de hablar como Maule. Activa TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en no deje de hablar como Maule. La 7 con 36. 7 con 36. ¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha ya? Vayan, ya el tiempo. Ay, si ya puede ir a vernos al Facebook. Bueno, si es que quiere ver la cara de este payaso de horrendo. La suya nomás. No, pero qué ridículo este payaso. Decime qué payaso va a andar un pedazo de colchón viejo. Bájame al volumen, hay blumen de este celular. ¿Qué payaso va a andar en vez de una nariz de plástico, un pedazo de colchón viejo? ¿Quién dice qué colchón? Bájale el volumen a esa basura. ¡Ya le bajé, no jodas! ¡Ya, tu madre, vos! ¡Ya! ¡Contenta! Ahora sí, me nos escucha el retorno, ¿eh? Retorno, ¿qué manda? Mi nariz era roja en un principio. Pero, una vez... Pero, una vez... Imagino, lo deluto, estudio. Una vez yo me quedé acostado en la calle y me pegué una loquera, ¿va? Una loquera. ¿Qué me pasa? Es que estoy viendo... ¡Es que usted solo ve cámaras! ¡Sí! ¡Solo ve cámaras y se le se le loco, como que se le burburojea, ¿sí, ve? Estoy viendo... Nadie va a parar bolas, estoy viendo en el Facebook. Ah, sí, me parán bolas porque ahí me están escribiendo. Mirá, doña Chila, mi amor, están escribiendo en el Facebook. Porque yo sí puedo ver la escena del Facebook o no puedo ver. No, yo no puedo porque yo no puedo estar en todo aquí. Pues sí. ¿Pues sí qué? Porque es arruinado. No puedo hacer ocho cosas al mismo tiempo. Solo yo tengo la capacidad para hacer las cosas. Usted puede... No, me imagino. Con la mano, con la boca, con todo. Yo estoy hablando, yo te estoy viendo, yo estoy respirando, yo estoy moviendo los pies, haciendo muchas cosas y vos te pagas una cataclicia con eso. Me gusta que usted es bien inquieta, doña Chila. Bueno, doña Chila, más informaciones entonces. Saludos, dicen aquí en el Facebook, Jason, Harry y Edad Duarte, ¿verdad? Saludos. Vaya, eso es todo. Es que no estás dando nada, entonces tengo que estar moviendo la jeta, no me duermo. Pues sí, pues. Sí, pues. Bueno, doña Chila, estamos hablando del COVID, ¿verdad? Sí. Hay gente que dice que no, que el confinamiento no, que sí, otros dicen que sí, que hay muchos contagios, pero es que, oíme, viejo, te voy a decir algo, lo que estábamos diciendo eran los MIPIME, esa gente está pasando la difícil, si usted tiene una... escucha en la Chila, no me pudo haber bajado ese micrófono que está ahí. Si usted está, si usted, lo voy a dejar en vivo ahorita, si usted es de los microempresarios, usted solo riendo, se pasa. ve que mira a mí, no te estoy viendo así, si usted tiene un gran... Usted solo viene, ya le voy a pagar el televisor, fíjate. No, no, es que mira a la cámara mía. Usted como cuando los guirritos que no tienen televisor en la casa, van a ver televisor en la casa de la vecina, de la vecina. Cuando hay entrevistas en el barrio mío, yo siempre me voy a poner cuando están entrevistando, y me pongo al fondo así, y ponle R. ¡Ey! ¡Ey! Y a brincar así cuando... ¡Saludos pa' mi mamá! ¡La suya me la mamá! ¡Ve! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Ve porque nadie te quiere! ¡Ve porque nadie te quiere! ¡Es que están dando tonteras ahí, pues! ¡No, yo no estoy dando tonteras! ¡Están dando tonteras! ¡Vaya, pues, dime noticias, pues! ¡Echala! ¡Ve a buscar algo! ¡Fuma piedra y qué pedo! ¡Ay, no! ¡Es cierto, bro! ¡Saludes de Maracolina al Norte! ¡Desde aquí se nos escucha Héctor Quesada! ¡Telaz! No, no voy a decir nada. Bueno, no, no. ¡Saludes el vecino Carlos que anda de goma! ¡Ay! ¡Aló, buenos días! ¡Doña Chila! ¡La mera más guata! ¡Eitanos me habló ahí, mira! ¡Ah, ya! ¡Dele! ¡Síganles el rebane! ¡Síganles el rebane! ¡Qué maleado! ¡Porque aún no te dicen nada! ¡Y vos y el Dr. Yulia, vos le hizo la cama, se echa la musca, así como... ¡No, ya! ¡No, no, no, no! ¡Es cierto, es cierto! ¿Quién fue la u... ¡Vuelve, vuelve! ¡Ay, me jodí la mano! ¿Quién fue la última persona que entró a este programa? ¡Eh! ¡Mmm! ¡Charamuca! ¡La vieja careperra! ¡Vos ahorita saliste, no jodas! ¡Saliste! ¡La vieja careperra! ¿Quién le hace la cama aquí a todo el mundo? ¡La vieja careperra! ¡Deja de estarme echando todos los cadáveres a mí, no jodas! Usted aprendió como cuando le dijeron ¡Ey, Nechila! ¡Ya va! ¡No! ¡Deja! Usted dijo ¡Voy a regresar algún día y me voy a quebrar más de alguno! ¡Deja de estarme echándome a la gente vino! ¡Después me van a ganar el tiempo! ¡Es la verdad! ¡Aló, buenos días! ¡No, Nechila! ¡No, Nechila! ¡Charamuca! ¿Qué pedo? ¿Y qué opinas de estos rencos? ¡De estos rencos que están pidiendo! Ok, cuando manden una nota de voz ¡Que no nos escuchamos nosotros al fondo, hombre! ¡Sí, va a irle un poquito el radio ahí! ¡Que regresen la gente a los estadios viendo el grande Fercadal que hay ahorita en el país! ¡Es cierto! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ah, entonces que la verdad las figuras públicas tampoco contribuyen mucho porque si te das cuenta imagínate todo el montón de gente haciendo ahí campañas políticas y... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es cierto! Dicen que quieren hacer un pilotaje ahí con el 30% del público La casaca, la araca si antes de la pandemia iba un 5% Un 5% iba al estadio, no jodas Y quieren que vaya el 30% Y más, cuando juega el España, no jodas No me imagino un partido imagínate, no me imagino un partido del Honduras Progreso que está en último lugar contra la... ¿O en Victoria? No, es que el Victoria no está en la primera división Y es que yo sé de fútbol Entonces, ¿por qué? ¿P se mete? Porque yo quiero opinar también quiero contribuir en algo Es que me está interrumpiendo más bien, fíjese Al Deporte Sabio Bueno, como que el... El Deporte Sabio Ya ni me acuerdo que estaba hablando No jodas En Victoria, está en segunda división Cállese el pico, vieja careperra Bueno, me callo Pero no porque vos me lo mandas Bueno, no porque yo quiero Quieren hacer un pilotaje Con un 30% ¿Cómo van a hacer un pilotaje en el estadio? Y es que ese aeropuerto ahí o qué O van a hacer como cuando hay 15 de diciembre Que vienen cayendo o paracaidistas ahí Piloteando ahí, no Y que se caen los parlantes Y un solo defecada al aire Agarro mi jabón para el quequito Pongo en ambas manos Y a lavarme muy bien mi sombra ¡Uy! Lavo, 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 lavo Muy, 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 muy bien Quito el jabón con agua Y ahora sí Ya estoy completamente limpia De la cabeza a los pies Este es un programa de Comuniquimba Sí, yo lo vi de Comuniquim Bueno, Chela, ¿cómo se baña usted, doña Chela? Yo, mira, yo en la mañana ¿Cómo se baña usted? Yo me levanto, ¿verdad? A las 3 de la mañana Y a las 3 de agua del río Ajá En mi cántaro Y los lleno de agua Es que es tan Manuel como Ya después traigo mi No lo tengo agua potable Esa mano, Chela Traigo mi guacalito Y empiezo a echarme un guacalazo de agua Agarro el paste Porque, mira, yo tengo Yo tengo vendo pastes Ajá Mira, me creció una gran par de pastes Y los corté Y ahora los vendo Mira cómo he hecho la vara Sí, vendiendo pastes Para restregarse Mira, eso es bueno Porque es natural Y biodegradable Por si no sabías vos ¿Quién rayos usa pastes de De ese De planta? Eso es para la gente que sabe ¿Me entiendes? La gente Si es que los doctores Recomiendan No restregarse la piel Con pastes Lo que usted tiene que hacer Es jabonarse Nada más No restregarse No, no, tampoco Te vas a jabonar Los dermatólogos Dicen que uno No tiene que restregarse Tiene que pasarse el jabón Así por el brazo Y por el cuerpo Con razón Andás todo curtido Aquí van las cadenas De tierra Aquí van este payaso Horrible Todavía andás una saliva Seca aquí Mira De lo que no te restregas No jodas Qué asqueroso Sinceramente No hay payaso Más chancho que este Seca el agua Dejar a usted Vida careperra Y es que me la vas a escurrir Ya Aló, buenos días ¿Qué quieres? Con razón El payaso apesta No se restrege Demante cerdos Es que es bien cerdísimo Mira No, no, no Levanté la cabeza Si vos estás viendo En el Facebook Tíbul Levantó la cabeza ¿Qué fuega va a ver En el Facebook Tíbul Aquí en el cadenero Mirá Aquí en el cadenero Ya me imagino La costra de casa Que anda papá Mirá Andate a una panadería Y que te regalen un saco De donde viene harina Y ahí sacas un pastel En el mal puerquísimo ¿Y dónde ha visto? ¿Qué fuega va a ser Tíbul Si no tienes un mal castel Anda ahí ¿Qué vas a estar viendo En el Facebook? Tíbul Tíbul Te juro y robó Déjeme ¿Qué querías decir ahora? Ya se me olvidó Que por qué le iba a decir ¿Vos qué te va a andar Te va a andar con pastel Si con cabulla De la chada Chalamuca tiene un pastel Forrado con el lobo De la Olimpia ¿Qué? ¿Qué va a andar Con el lobo de la Olimpia? ¿Qué va a andar ¿Qué va a andar gastando Si este con cabulla De la chada Se restriega? Agarra un montón de cabulla Y se restriega al lomo Pero es que lleve Chalamuca Porque se baña Con un pastel del Olimpia Dijul Deja de venir acá A llegar conmigo Si vos tenés 4 meses De andar sin antena En ese carro de basura ¿Y qué vale una antena? 60 bolas Ah, porque hay mucho Mero me la robó De aquí en Medina De esos piedreros ¿Y quién te manda Que andás comprando Cosas robadas Ahí en Medina? Te digo que El piedrero Me la robó Yo tengo que Tengo que encontrar Un radio De esos radios de guachi De que le saca la antenita Como en 3 partes ¿Qué? ¿Has visto Las radios de guachi? Que le saca la antenita Que es como de aluminio Ajá Bueno Tengo que esperar Que el guardia De aquí Donde yo trabajo Se fundee Lo que pasa Es que el maestro Tiene reflejo Pues solo es hacer Con un vestido Aquel machetazo Un marca gavilán ¿Qué tienen? Así como el guardia De aquí De la radio No jodas Es agente de seguridad Es agente de seguridad Si usted le dice Guardia Los polomea Con una 28 Y no se muere Por el óxido Es maliado No jodas Si uno se va Aquí en cabina Viene a cuestearle Aquí el vidro A uno No jodas Voy a todo esto Esos que me dieron Casandra ¿Qué onda? ¿Quién se dio Casandra? Todos los de la USA María Juana Se llama No Casandra Bueno Me dieron Casaca Pues Es tal Francis Es tal Francis Es millonario Allá en la USA Pero ni ha asomado No se volvió No se volvió a reportar No se volvió a asomar Es tal Kevin Es tal Kevin Dice Que Que Back One Allá en la USA Hay una fila Como de aquí A la frontera Que mentira Hasta donde venden recargas Hay de eso No jodas Si Es que creen Que yo soy bruto Como el charamuca Que cualquiera Venía a lavar morro No papa Si yo estuve en la USA Yo era pollero Papa Hablando de pollo Ya tengo una buena gallina Vigiada Para que Para que el día Que vaya allá Se la voy a espabilar Ay que será arruinado No pondrá a robar De gallina Es que Vos has visto Lo que tiene doña María Ahí vos Tiene una que Con gran pecho La gallina Como color A ver A ver A la doñita Pues entonces Pues yo voy a ir A dejarle las cosas Pero voy a ver Que onda Porque Porque vos A ver que hay que andar Sobre la jugada Es que mira Esa gallina Me acuerda Una alcancilla Que yo tuve Ah que era de barro Como de forma de gallo Jodo Si De el estripo Si De el algezo Correcto Yo tenia una Le voy a robar La gallina A doña María Y le voy a abrir Un agujero Para meter Monedas de 10 centavos Y a mi no me querés robar El gallo No me doña chila Ey gallo Está todo triste La chacha Tiene caída No me doña chila Guácala Para que Para que Para que tengan pollito Porque una gallina Todas las pobrecitas Se ponen tristonas Y pierden las plumas Si Es que el gallo Ese gallo Que todo es plumado Usted doña chila Ese gallo Doña chila Es como Esos gallos Que tienen la chacha Toda doblada Para un lado Ese gallo Doña chila Ni con el limón Se le quita el mal dolor Pero Ese gallo Doña chila Es como Gallos Que no tienen Pluma en el pescuezo No jodas No jodas No jodas Ese gallo Ese gallo Doña chila Es como Los que venden Allá Por cabaña Que no tienen Nada de pechuga Ese gallo Doña chila Es como Las patas De ella Todas flacas Todas tostadas Ese gallo Doña chila Como Tu pescuezo Todo apriento Ese gallo No chila Es como El de tu mamá No jodas Porque ya De la nación Pelón No jodas Pero 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 Dienen que El gallo De mi mamá Con el alamata Y el mío Con la escuela Yo lo dejo Porque me está hablando Mi mujer Adiós Tu mamá Que está hablando Porque le está hablando El gallo de ella Turn down For what That's my youth That's my youth Turn down For what No chila Usted es en basura Doña chila Con el tijol Es que Él miraba Bueno Yo 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 Le voy a doña Carminda Le llamé la mamá Del tijol Hablando del gallo No tener respeto De la nana No jodas Hablando del gallo La nana Usted es la que empezó Todo No Yo dije Usted es una gallina Usted es una viejita De esas viejitas Pícaras ¿Qué? Usted ha visto A las viejitas Que van a la pulpería Y dicen Me da ahí algo Para Fiado Y se hace pedo No vuelve a aparecer ¿Y vos qué sabes? ¿Vos nunca has vivido En la colonia fina Que yo vivo? ¿En dónde vive usted? En San Juanel Hagamos un gasto Con la información Mejor no Dejemos de dar pena Con la colonia Que usted dijo ahorita Jodas vos Pena Vos no jodas Arbonber Arbonber Te vamos a contar ¿Por qué Doña chila Va a cambiar de domicilio Este febrero Este 14 de febrero Ella es cierto Ahora va a vivir en San Bo Creek Ya le contamos Tenemos noticias para eso Bien El noticiero No deje de dar como magle El no deje de dar como magle Café el porro Porro El café que entufa más Y dentro de cada bolsita Le trae una mora De deuda Por no pagar La energía eléctrica A la EH Le da la hora La 7 con 54 7 con 54 Y se vienen Más informaciones Más informaciones Bueno doña chila Le están cobrando La energía eléctrica A la gente todavía ¿Va? Ay no Si ya puedes continuar Con el programa Verdad Y para eso Me interrumpió entonces No yo puedo seguir Lo tuyo Yo estaba arreglándome Porque no puedo verme De Faustosa En un medio de comunicación Televisivo Y en transmisiones De redes sociales Tengo que guardar mi imagen No jodas ¿Cuál imagen? Si usted no tiene imagen ya Si tengo imagen Tengo como tres tuyas ahí Sin camisa La gente que está manejando La cámara Enfóquenme a ese muchacho Que está ahí Ya te va a poner la cámara De perro Para que te mire No hombre Lo van a ir a buscar A la casa de él Ya saben donde vive también De andar enfocando a la gente ¿Qué? A mí que me importa Hablando de lo que estabas diciendo No en serio La deuda de los abonados residenciales Que representa el 92.5% de clientes Creció a 1.475 millones de lempiras Buen madre Para situarse en 5.443 millones de lempiras Buen madre Es una deuda perra ahorita compa Y lo que la gente dice Es que han perdido el empleo A causa de lo del COVID Las casas Perdieron las casas A causa de las tormentas tropicales Esta Ey yo Ey vos Te hablan ahí Mira a ver Ey te venían trompidos Y dicen Andá a trabajar mejor hombre Andá a ver Te van a dar que te coman ya Esta gente que viene a pedir pistas Aquí porque los mira con dinero O no No te digo Bueno Entonces Siguen cobrando energía eléctrica compa Ahí no hay paz Ahí no le van a decir ¿Sabe qué? Es cierto Usted tuvo problemas en su casa No pague la energía No le van a decir Dígame en qué sector Vulnerable sector Fue afectado por Iota y Ieta No No le van a preguntar eso Paja No le van a decir eso Más bien más Le van a zampar Mi interés ahí Mire Voy a dar como un testimonio Hay casas que A mi me contaron que había una casa Que prácticamente arrancó todo el sistema eléctrico Lo arrancó porque botó hasta un poste cerca de la casa O un palo de coco No ve como fue el rollo Pero el rollo es que le arrancó todo el sistema eléctrico A la casa Pero el poste El contador lo tenía en un poste aparte Entonces el contador le seguía dando vueltas a esas cosas Le seguía jalando, jalando Imagínate No tenía ni siquiera cables conectados ¿Cómo la miras de ahí? Es que ese es promediado, doña Chila No, promediado No jodas A tu madre Ay, perdónenme Se le cayó el colchón Ay, perdónenme Pero es que sinceramente Se pasan Se pasan con la gente humilde Es la gente trabajadora No jodas Es cierto, ven a chila Entonces les Vaya, a usted que me está escuchando Le siguen cobrando la energía eléctrica A usted Vaya, a usted que tuvo un problema en su casa Por las tormentas Vaya O que probablemente Su familia no está teniendo trabajo Le están cobrando energía todavía Tienen moras No, es que Es pregunta estúpida Porque es fijo que sí Se lo están cobrando Aquí a nadie Aquí solo Así que le perdonan la energía Aquellos de allá arriba Ajá Allá arriba Los que viven allá Ahí por Merendón Y que tienen nombres raros Que uno no puede ni pronunciar Ajá Los que tienen nombres extranjeros Así que vaya a parecer Este jodido Mira Aló, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días papayito Bájamela Que he saturado Este hombre ¿Cómo amanecieron el día de hoy jueves? Mira, yo siempre mojadita Porque tengo una gotera Nos van a la casa Y el sereno El sereno de la noche Siempre me baña Qué asco ¿Y sabe cómo amanecieron Doña Chila? ¿Cómo amaneció papayito? Acostado y dormido Mira Que rebanen mamas Pero mucho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crees? Comentando lo que están Ahí del tema de electricidad Pues quiero decirte Bueno, vos sabes que Hoy de Lima Así es Nosotros pasamos las inundaciones Así también vos gustaste Todavía 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 Sí La energía la quitaron Exactamente dos días antes De las inundaciones Que empezaron todo el molote Y cuando estuvo lloviendo Caen las tormentas Y todo La quitaron hasta dos días Un día por medio Mediodía Y así Lo que yo te quiero decir Que el recibo De noviembre Que fue todo el mes De las inundaciones Y casi parte de diciembre Vino más alto Que lo que viene regularmente Siempre yo recibo Y siempre nos cobraron la luz Siempre aunque no tuvieran Ni tuvieran gastos en la casa Aunque no tuvimos Energía más de casi un mes Porque la energía se fue Dos días antes de las inundaciones Y todo noviembre Pues con agua pasamos No hubo energía O sea Te siguen clavando El mes Bueno, por ejemplo Por ejemplo De noviembre Solo usamos energía El primero Y el dos de noviembre El cinco El cuatro En la noche Entró el huracán aquí El cinco Y ahí había inundaciones Solo tuvimos luz Energía eléctrica Perdón El primero Y el dos de noviembre Todo el mes No hubo energía Todo el mes Próximamente ¿El sector de la Lima? ¿Todo el sector de la Lima O solo donde vos vivís? Ponele que un 80% El sector de la Lima Ok, ok, ok Esta doña chica Y el recibo Vino más alto Que el mes de octubre Porque el mes de octubre Yo revisé Pagué 1.100 lempiras Y ahorita vinieron 1.714 Vino en noviembre Y en diciembre Vinieron 1.400 O en más Y ese relajo O sea, no Es lo que yo quisiera saber también La vez pasada Yo pasé ahí Por donde están Los aficientes de la E.H. Aquí en San Pedro Azul Aquí por el Museo De Antropología e Historia Ajá Hay una pibe fila No jodas Como unas 500 personas Reclamando Y si vos lo notaste Tal vez no me lo estás preguntando La mayoría de onlineños Reclamando Porque demasiada energía Vino muy alto Lo recibo Ok, bueno, pero vos ¿Por qué te quejas Y vos tenés pito? No jodas ¿Ah? Gachate, perro ¿De qué te quejas Y tenés pito? No, porque todo me lo quita Doña Chila Doña Chila Y la manutención De los seis niños Va, doña Chila Que yo soy responsable Con la manutención De los niños Seis niños Seis niños Que adoptamos Sí Doña Chila Yo llamo por usted No por Charamusca No, yo, yo sé Yo sé, yo sé Papaguito Yo sé que me dote Bendición Doña Chila Real I love you Real hasta forever Bien, así Dale, pues papaguito Dale, papaguito Dale, papaguito Dale, papaguito Pues sí, vos Estás feo la cosa, vos Ey, viene, pero volvió a aparecer, ve Lo invocaron Para otros que me han aparecido ahí Chila, doña Chila Chila, doña Chila Me recuerda a una vieja Que vendía tortillas allá En cabañas Cuando vivía en Honduras Ahí en la 10 calle 14 avenida Viera Esa doña cuando echaba tortillas Se limpiaba los mocos Y se limpiaba los mocos En el delantar Y seguía echando tortillas Ay, no, güey No, es verdad Debe mandarme las cosas que estoy comiendo Ey, doña Chila, doña Chila Mándeme fotos del gallo Quiero ver cómo está Para ver si yo lo compro el gallo, doña Chila Yo le voy a decir Que ese gallo era de pelea antes Era de gallos curtidos, no joder Ese gallo era de pelea antes Entonces estaba un poco maltratado No me imagino Era de pelea de todos los días, ¿verdad? Nada, estúpido Oler, en los fines de semana Que lo metió Sí, hombre ¿En serio? ¿Y de noche qué hacía? Ah, dormí Los gallos Durmiendo de noche No, andas tonto Apenas oculta el sol Ya están encaramadas en el palo No, es una chavala Que tiene un gallo Que duerme de día Y anda de noche despierto Ah No, hombre Gallo por ejemplo Le dicen franelita Ahí le dicen ¿Por qué? No sé Ahí le dicen franelita Aló, buenos días Hello Buenos días, Charamosca ¿Qué pasó, papayito? ¿Cómo te va? Todo bien Tengo una denuncia ¡Denuncia! Ah, papayito, hola Quiero reportar a estos Que están haciendo el puente Aquí por los castaños Ajá Ajá Se armó un desecal aquí Porque tienen dos años Haciendo el puente Y nunca lo terminan ¿Por dónde los castaños? Decime, Charmónca Aproximadamente Los castaños no jodan aquí Por, 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 por Por, por, por Pero ya aquí la Olo Conoce San Manuel Es que yo como me tiró Aquí por la Lima Entonces, derechito Y no conozco más a San Pedro Pues Charabuca Ajá Repuerten ahí a ese Para eso Para que apuren Haciendo años y dos veces ¿Cuánto años Tienen que estar Haciendo ese puente ahí, vos? Casi 10 años Tienen ya, vos Pella, llevan días, vos Y te armas de fecadal ahí, vos Dale, pues, papayito Dale, pues No, es cierto Ese puente Tienen Por cierto Ayer me tiré por el puente De la primera De la, a ver De la segunda calle Ajá La salida vieja de Lima Que ponemos del gozito Del gozito Pasan dos buses ahí Y se llevan los retrovisores No jodan, ve Ey, vos Hablando ya de San Pedro Sula Te voy a comentar Lo que te iba a decir Ajá Te voy a comentar Lo que te iba a decir Ayer me hablaron De la poderosa y magistrada Municipalidad de San Pedro Sula Ajá Bueno, fue a mi sobrino Onel, ¿verdad? Ajá Y le dicen Aló, le dicen Onel, Rolando Pineda, Melgar, Tauro, Reyes, Sánchez Y le dicen Y entonces contestó Mi sobrino Estaba escuchando Porque yo soy en Chambrosa Ajá Y le dicen Mire que le hablamos aquí De la municipalidad De San Pedro Sula Del alcalde Calidonio Dice Haciendo el censo De las votaciones Dije Imagínate Diciendo Para confirmar De que la persona Cristian no sé quién Me me olvidó el nombre Cristian no sé quién Le hizo el censo A usted Y lo entrevistó Para decir lo del voto Dice ¿De qué? Le digo Sí Pero Ale Es que a veces Se le va la voz No es moda Es que estamos Estamos averiguando Y confirmando La información Si usted es de aquí De San Pedro Sector Sector 20 No sé qué Sector 2 No sé qué dijo Diciendo de que yo Le iba a dar el voto A ellos Que andan haciendo censo Imagínate ¿Cómo así? Así ¿Cómo te lo estoy diciendo? Me llamaron Ahí está el número Ajá ¿Le lo puedo dar al aire? Llamemos pues No, me tampoco Porque fue una muchacha No fue el que supuestamente Entrevistó a mi sobrino En él Ajá Diciendo de que Él iba a dar el voto Y que es un censo O sea Están diciendo Que usted vivía En otro lado En otro lado Y que usted hizo El censo en otro lado Ajá Y que yo Y toda la información De mi sobrino Y cómo tienen La información De su sobrino No, y como él es famoso Como él es influencer ¿Cómo saben? Hay que arruinar Uno para que es influencer Ajá Ajá Entonces qué Entonces cómo O sea ¿Cómo tienen esa información? La información la puede tener Cualquier No es tonto Pero su número ¿Cómo saben que su número es? Ese es el detalle ¿Cómo saben que el número es ese? Ese es el detalle A lo que voy pues ¿Cómo saben? ¿Y saben su nombre? Ajá ¿Cómo saben eso? ¿Y por qué me andan Involucrando a mi sobrino En esas cosas? ¿Quién les dio el número suyo? Para que anduvieran Haciendo ese tipo de cosas ¿Ah? ¿Ha pasado a usted Que me está escuchando ¿Le ha pasado esto? ¿Lo llamaron Diciéndole que tenía El censo de no sé dónde Y que no era así? Ajá Entonces no Hay otra cosa No andan involucrando Cosas No andan dando Malas informaciones No andan haciendo Estas cosas Es verdad De que pueden meter El problema Ese muchacho Encachimbado Es el sobrino mío Encachimbado ¡Muy buenas chicas! ¡Aló! Buenos días Buenos días Orlin se la come Va en un helicóptero Este burro ¡Aló! ¡Aló! Bueno No es más ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Además Eso de la información Con los bancos Porque a mí me han llamado Varios bancos Que yo no tengo Ni cuenta No es nada No, pero Es que a mí no A vos te llamas Para cobrarte Pero no A mis sobrinos Le hablaron Para decirlo De los votos De las elecciones Correcto Me llamas Para ofrecer Mi préstamo Que tarjeta Y como considero Mi información Mi número Mi número En entidad Y todo eso ¿A veces A veces eso pasa A veces eso pasa Porque vos tenés Una alta cantidad De dinero En el banco Correcto Correcto Igual yo No es que hay información No hay como Hay una municipalidad Centro comunal Es donde 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 pipanos Andamos a bailar Todos los sábados Sí En serio Hay que ser arruinado Para tener un centro comunal Para ir a bailar Hombre Hay que ser arruinado Aló Ey vos Tijul Desgraciado Cómo son Cómo me andas exponiendo Loco Sé más serio Mi nombre loco Hoy te lo voy a ponerme En vieras Que Y ese que Alá pues Ey vos Ya viste la hora No hayas Tenemos que irnos ¿Cómo que ya tenemos Que irnos Que irnos Vino y saca a trabajar Alá 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 Bueno Mira chila Una nota Por aquí Alá Según la diaria Según la diaria Entra la boca A saber Que desvías ahí Ese dejó el teléfono En la pila Y ya voy pa'l baño Loco Fíjate que yo los escucho Y a veces siento Que estoy escuchando HCH Loco Verdad Realmente que usted Es un poquito Más inteligente Pero poquito Pero chiquitirranquitir Chiquitir Bueno chila El cantero Con información And van ver Será dentro de 45 horas De 23 horas Si yo a 23 No hayas Que vamos a regresar Ahora si a hablar de verdad Va Si Vamos a regresar A dar noticias A dar noticias No a hablar casaca Laraca ¿Quieres casito? No ¿No quieres casito? No hombre Vámonos A ver Arbonber 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 Le vamos a informar Verdad De porque este hombre Lo están contratando De un canal Difamoso De este voz y alfa El Charmusca Ay Ay Ya la vamos a contar mañana Que alegre Y nadie te quiere perro Anoche Tuvo otra pelea De tanto que el novio La cela Hay todo lo mismo